GeoGebra Buenos días, vamos a revisar el resumen de la primera clase de GeoGebra dentro del curso que estamos desarrollando en el Colegio Butemerschul ¿Qué es GeoGebra? GeoGebra es un utilitario de matemáticas que nos sirve para trabajar tanto en geometría como en álgebra Es un software libre por lo que puede ser reutilizado Y es bastante versátil porque se puede trabajar desde el nivel primario al universitario Permite, como ya les había dicho, trabajar las áreas de geometría, de álgebra, de estadística Cuenta con miles de recursos y materiales libres ¿Por qué es importante GeoGebra? Porque facilita la creación de construcciones matemáticas y modelos matemáticos de los estudiantes Aparte de eso nos permite guardar las construcciones que vayamos haciendo Y luego a través de Java poderlas publicar en cualquier sitio web Existe el sitio GeoGebra2v.org En el cual existen miles de recursos que pueden ser compartidos Y estos recursos también los podemos publicar De acuerdo a como vayamos desarrollando en el blog de matemáticas de colegio O en el club de computación ¿Cuáles son las grandes ventajas de este software? Como ya les había dicho es de código abierto Es software libre y es gratuito Está disponible en varios idiomas incluyendo el español Presenta ayudas, wikis y foros en varios idiomas incluyendo el español Es multiplataforma, esto quiere decir que podemos trabajar tanto en Windows, Linux, Mag En Android, en diferentes tables Y muy pronto va a estar desarrollado para trabajar en celulares Y la otra parte importante es que es fácilmente exportable hacia páginas web Aquí tenemos algunos de los ejemplos que podemos obtener con GeoGebra Vamos a ingresar por ejemplo a este Que es un triángulo equilátero Entonces esperemos que se termine de cargar Y nosotros podemos ver que es lo que sucede por ejemplo Cuando vamos modificando la posición del punto B Y como se va manteniendo el triángulo Con los ángulos de 60 grados que lo definen como equiláteros Y los lados del mismo tamaño Entonces podemos ir modificando, moviendo el triángulo Y ver que es lo que sucede cuando trabajamos con esta aplicación Estos son los desarrollos que vamos a ir realizando Aquí tenemos otro ejemplo Esperemos que se cargue Es un cubo En el cual nosotros también vamos a ir variando el tamaño de los lados El cuadrado que lo compone Y vamos a ir viendo como varía la posición del cubo Como se va moviendo Recuerda la posición y como va variando su tamaño Veamos también como se va Como podríamos construir un cubo en función de las paredes laterales Entonces de esta manera vamos realizando aplicativos Que de otra manera serían difícil entenderlos Aquí nos facilita la construcción de aplicativos Y el poder entenderlos de una forma fácil Esta es la página web de GeoGebra Vamos en este momento a conectarnos Esta página fue cambiada recientemente Como ven tiene una nueva estructura Y tiene algunas partes que son importantes Tiene la parte para compartir materiales Que ya es una de las que vimos Una parte para ingresar en línea Que veremos la próxima semana Y la parte para bajarse materiales Para bajarse la aplicación de GeoGebra Que vamos a trabajar después Aquí nos indican Por qué es importante para los estudiantes Por qué es importante para los profesores Por qué es importante para los colegios Entonces podemos ir viendo Y vamos viendo la información Esto lo pueden revisar ustedes La información por qué es importante Y cuáles son las ventajas que obtienen Los estudiantes Vamos a descargarnos el software Simplemente nos vamos a la sección de downloads Y aquí tenemos Cómo bajarnos el software de GeoGebra Tanto para Tebos Como para computadores Para el escritorio de la computadora La versión con la que estoy trabajando es Windows Y podemos bajarnos en Mac O en Linux Y ver Algunas versiones anteriores de GeoGebra Simplemente damos clic En la versión de Windows O del sistema operativo con el que tenemos Y nos pide que guardemos El archivo Del instalador Damos guardar Yo esto ya lo hice Y nos vamos A descargas En descargas Yo tengo el instalador Simplemente le doy Doble clic Y me va a pedir que Ejecute el instalador Acepte la Instalación Acepte la licencia Y con eso Y con eso ya Instalamos El software Una vez que Hemos Que Hayamos instalado El software Nos vamos Al Escritorio De nuestro computador Y vamos a tener Un icono Donde se encuentra GeoGebra La primera vez Me va a pedir Si quiero registrarme Aceptamos Seleccionamos Seleccionamos El registro Con Google Y seleccionamos Nuestra cuenta Del correo Del colegio Nuestra cuenta De correo electrónico Del colegio Y de esa manera Ya nos registramos En GeoGebra Una vez que Se inicializa El software Lo que Vamos a tener Es la identificación De nuestro registro Entonces En la parte superior Izquierda Vamos a tener Abrir sesión Como Alejandro Espinosa En mi caso Y si no Con el nombre De ustedes Dentro de la presentación Tenemos Los pasos De instalación Que ya fueron viendo Y el acceso A Classroom Que lo completaremos La siguiente semana Si tienen Cualquier inquietud Cualquier duda Quieren complementar Pueden ver El video completo Del curso Y también Pueden escribirme A mi cuenta Electrónica Alejandro Arroba Gsp Punto 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 C Les espero La próxima semana Gracias 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 Gracias